Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar, segundo nivel de primera comunión, invitados a participar del altar. Queridos amigos, bienvenidos a este décimo segundo encuentro del segundo nivel de primera comunión. Hoy hablaremos de la unción de los enfermos. Ya conoces mucho sobre Jesús y sabes cómo durante su vida pública dedicó muchísimo tiempo a cuidar a los enfermos, a sanarlos, escucharlos y darles su amor. Efectivamente, Jesús sanó a muchos y les hizo experimentar el amor del Padre. Este amor de Jesús sigue estando presente hoy en nosotros mediante el sacramento de la unción de los enfermos. Quisiera compartir contigo una cita bíblica muy importante que nos enseña que es la unción. Santiago 5 del 14 al 15. Esta cita nos enseña cuáles son los elementos más importantes del sacramento de la unción de los enfermos. Si alguno está enfermo, la unción es para personas enfermas o ancianas. Que llame a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes, que son los únicos que pueden dar la unción. Que recen sobre él, como todos los sacramentos, junto al signo sensible, es decir, aquel que se puede ver, que es la unción con el aceite. Se hace una oración especial y finalmente que lo unjan con óleo. Mientras se dice la oración de la que hablábamos, se realiza el signo. Se unge con el óleo de los enfermos, es decir, con un aceite especial bendecido por el obispo, la frente y las manos del enfermo. ¿Y cuáles son los efectos de la unción de los enfermos? Es decir, ¿cómo ayuda este sacramento a una persona que se encuentra enferma? En primer lugar, el enfermo se puede unir a la cruz de Jesús, a la pasión del Señor, para ofrecerle a él todos sus sufrimientos, por su propia alma y por el bien de todos. En segundo lugar, la unción da consuelo y ánimo. El Espíritu Santo ayuda al enfermo para poder soportar los sufrimientos como lo hizo Jesús. En tercer lugar, si la persona ya no puede confesarse, el sacramento de la unción de los enfermos le perdona sus pecados. En algunos casos, es posible, por la voluntad de Dios, que el sacramento de la unción de los enfermos devuelva la salud a aquella persona que se encuentra pasando un momento difícil. En otros casos, sin embargo, el sacramento de la unción de los enfermos ayuda a la persona dándole la gracia necesaria para prepararse para una santa muerte. Que no sea el fin, sino el paso a una vida definitiva, a un encuentro con Dios. ¿Quiénes pueden recibir la santa unción? La pueden recibir las personas enfermas, ancianas, o también aquellas personas que se van a someter a una operación complicada. Si la enfermedad se agrava, se puede volver a recibir el sacramento de la unción. Pero no es bueno esperar al último momento para recibir la unción de los enfermos. Porque es importante la fuerza de este sacramento que nos da las gracias para poder vivir más cristianamente la enfermedad. Recuerda, Jesús está siempre cerca de aquellas personas que sufren, que pasan dificultades, que tienen problemas y contrariedades. Recuerda, cuando estés enfermo, ponte siempre en sus manos. Dirijámonos ahora a nuestra Madre, la Virgen María, y digámosle con todo el corazón. Dios te salve, María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.